Esta mañana hemos hecho una inspección al Centro Comercial de La Gaiba, que está entre el segundo anillo y el tercer anillo, porque se lo han arrancado todo el entorno, casi de 80 metros la acera, que es por la plata de la Alcaldía Municipal. Estamos denunciando aquí a la Fiscalía Departamental por los artículos 132 por la Asociación Delictosa, 132 por organización criminal, también 626 por hurto, por la 345 por apropiación indebida a los bienes del Estado, por destrucción de los datos públicos. Este es el centro comercial que lamentablemente todo alrededor tiene construido el tema de la acera, que lo ha arrancado la acera, lo que ha hecho construir la Alcaldía Municipal, y nosotros como concejales tenemos que denunciar, somos los fiscalizadores, y esto la Alcaldía permite, todo este tiempo han permitido, inclusive ese lugar era área verde, no sé cómo han sacado los papeles y han construido un centro comercial, lo cual nosotros como concejales tenemos que precautelar los bienes del Estado, que la Alcaldía en este momento, espacio público, todas las secretarías que no se preocupan en fiscalizar los bienes que es de la Alcaldía con la plata de todos los cruceños.